La historia está llena de 7 famosos, como los 7 manquéricos, no, 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 los 7 enanos, no, 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 los 7 pecados, como, no, 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 los 7 pecados, como, no, 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 pero ningún 7 tan famoso como el 7 loco de la lotería nacional, rasca y gana hasta 77.777 pesos al instante o mucho más en la tele. Y mi domingo 7 No me entiende loco Vuelve loco sin perder la razón